Moscú consideró este viernes contraproducente la iniciativa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Rahat al-Hussein, para la creación de una comisión de investigación de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Según el diplomático, la propuesta de Seid no contribuye a apaciguar y solucionar la difícil situación que se está viviendo en Venezuela. El director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa recordó que la postura de Moscú en relación a los acontecimientos de Venezuela es inequívoca y consecuente. Si quieres ampliar esta y otra información, no olvides visitar nuestra página web www.noticias24.com y nuestras redes sociales arroba noticias 24. Quien reportó para ustedes, Gabriela Dos Santos. Clasificados 24, una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita que Noticias 24 coloca a tu servicio. Ingresa a nuestra web www.noticias24.com, compra y vende con nosotros.